Quiero platinar la saga de Uncharted entera. Solo me faltan el 3 y el 4, pero antes de llegar a ellos tenéis que saber cómo conseguir el platino del 1 y del 2. Uncharted es una de mis sagas favoritas y de hecho Uncharted 4 es uno de mis juegos favoritos y una de las hazañas técnicas más bestias que he visto en esta industria. Pero la historia de Nathan Drake se remonta a muchos años atrás, concretamente a 2007, con la publicación del primer Uncharted, Uncharted, el tesoro de Drake. Yo nunca tuve la oportunidad de jugar estos juegos en su época porque no tuve muchos juegos para la Play 3, pero es curioso que el mismo año en el que me compré la Play 4 salió la remasterización de los 3 primeros Uncharted. Y fue en 2017 cuando decidí dar el paso y hacer una de las mejores compras que he hecho en mi vida. El platino Uncharted del tesoro de Drake tiene un 5 sobre 10 de dificultad y una duración estimada de 15 horas. Tiene 46 trofeos, pero realmente es un platino muy sencillo. Que te lo saques o no depende de la paciencia que tengas para cumplir sus requerimientos, los cuales yo divido en 4 partes. Primero, pasarte el juego en dificultad aplastante. Segundo, completar ciertos niveles en speedrun. Tercero, conseguir los 61 coleccionables. Y cuarto, el infierno de los trofeos misceláneas. Yo lo jugué por primera vez en 2017. Y exceptuando Primer Tesoro y Cazafortunas Novato por conseguir 10 tesoros y los 3 trofeos que conseguí por pasarme el juego en difícil, todos los demás trofeos que conseguí fueron misceláneas. Y es que este juego tiene 29 trofeos misceláneas. En su día me saqué 20 trofeos, así que 15 fueron misceláneas. Y voy a pasar rápido por ellos, ya que todos son bastante fáciles y es muy probable que te los saques sin darte cuenta en tu primera partida. Y después de esto, no volví a tocar el juego. A lo largo de los años me he jugado el 2, el 3, el 4, el The Lost Legacy y al final pues ha acabado convirtiéndose en una saga a la que le tengo muchísimo cariño. La cosa es que el año pasado, en 2022, me dio el venazo de rejugarme el primero, ya que hacía 5 años que lo había jugado y me apetecía mucho revivir esa aventura. La primera pasada volvió a ser sin fijarme en los trofeos. Simplemente disfruté la historia y la verdad es que aguanta mucho mejor de lo que recordaba y estoy a la espera de rejugarme el 3 para ordenar definitivamente mi ranking, el cual comentaré al final de esta serie. Una vez hecho esto, estaba decidido a conseguir su platino, así que me puse a ello. En esa primera partida conseguí algunos trofeos. Verdugo por matar a 20 enemigos estando colgado, dos trofeos relacionados con conseguir eliminaciones con armas específicas y superé mi récord de 2017 consiguiendo 20 tesoros. Automáticamente después, empecé la partida en aplastante y me la ventilé en un solo día, porque todavía estaba de vacaciones y no tenía nada que hacer, así que me vicié como un enfermo. El modo aplastante en general es bastante pesado. Obviamente no es imposible y solo requiere que tengas paciencia y un mínimo de habilidad, pero recuerdo zonas que me volvieron loco, como la zona de la torreta en el castillo, la parte de la moto acuática y sobre todo la sección final. Esa última parte sí que es difícil y un minúsculo error suponía morir y tenés que empezarla otra vez. Pero como he dicho antes, al final este platino lo que pone a prueba es tu paciencia, no tu habilidad, así que me lo acabé sacando. Lo siguiente fue ir limpiando los capítulos para conseguir los 61 tesoros mientras intentaba sacarme la máxima cantidad de trofeos en bicelánea posible. Con los coleccionables conseguí 6 trofeos más, y para mí son los peores trofeos del juego. Naughty Dog tiene una obsesión terrible con llenar sus juegos de escenas de coleccionables que ofrecen 0 valor y que están tan escondidos que te obligan a tener una guía al lado, y eso es algo que odio y no puedo perdonar. Pero bueno, por suerte son solamente 61 tesoros, porque en lo siguiente Uncharted la cosa se complica. Y en cuanto a los trofeos misceláneas conseguí 8 más. La mayoría son muy sencillos, porque son como los que he comentado antes que te piden eliminaciones con un arma, así que simplemente eliges una, te la equipas con los modificadores, y cuando consigue el trofeo, pasas a la siguiente. El resto ya se dejan ver la pesadez de algunos trofeos misceláneas de este juego. Trofeos como Verdugo con Granada o Camorrista Artificiero, básicamente quieren que encuentres un sitio en el que puedas hacer lo que te piden fácilmente y recargas el punto de control hasta que te salte. Y este tipo de trofeos son muy pesados, porque ni siquiera tienes asegurado que todas las veces que recargas el punto de control, te vaya a salir bien lo que estabas haciendo. Y eso sobre todo me pasó con Camorrista Artificiero. Pero bueno, estos siguen siendo muy suaves frente al último trofeo que conseguí. Por último, en esta fase intermedia de limpieza, me saqué Puño de Acero y Maestro Ninja, que es verdad que son un poco pesados, pero tampoco son difíciles, así que no tardes demasiado en sacarlos. Y así llegué a la siguiente fase, que fue sacarme las 3 speedruns que pide Platino. Y la verdad es que ninguna es especialmente difícil, pero sí tienes que ir a un buen ritmo y asegurarte de no perder tiempo. Pero lo importante es que añadieron 3 trofeos más al total. Y en este punto ya solo me faltaban 3 trofeos. El primero fue Bateador Brutal, que te pide matar a 20 enemigos con el combo brutal, el cual es un movimiento que yo apenas utilicé a lo largo del juego y me costó un poco pillarle el truco, pero el trofeo se puede hacer muy fácilmente recargando puntos de control en la primera misión del juego. El segundo fue Experto Brutal, para el cual tienes que utilizar el combo brutal, pero esta vez para eliminar a 5 enemigos consecutivos. Y tampoco es complicado, porque además lo puedes hacer en la misma primera misión. Y mi último trofeo fue Puño de Acero Experto, para el que necesitan matar a 10 enemigos seguidos con un solo puñetazo después de debilitarlos con disparos. Y es pesadísimo. Estuve un ratazo muriendo y muriendo y me cabreé muchísimo, porque no hay cosa que más odie que me quede un trofeo para un platino y se me empiece a complicar y no me salga. Porque además había veces que yo pensaba que lo había hecho y el trofeo no me saltaba. Y de hecho, el único metraje que tengo de cuando conseguí este platino, es el momento en el que me saqué este trofeo y la Play me grabó automáticamente el clip del platino, que saltó justo después. Y como vais a poder escuchar, mi reacción es digna de una persona que está harta. Y así conseguí el platino de Uncharted, el tesoro de Drake, el primer juego de una saga de 5 entregas que voy a platinar en este canal. Así que si no quieres perdértelo, no olvides suscribirte. Y es cierto que el primer Uncharted ha envejecido mal en algunos aspectos cuando lo comparas con Sin ir más lejos su espectacular secuela, pero creo que aún así sabe defender su lugar como el inicio de una de las sagas más legendarias de PlayStation. Y ahora sí que sí, yo me despido, muchísimas gracias por el apoyo, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente.